¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y en la parte de hoy vamos a completar otra petición más, ¿vale? Estamos aquí en el mapa, como siempre digo Os muestro la ubicación exacta En la parte anterior completamos la petición número 4 De tal buizel, tal buizelín, ¿vale? Y en la parte de hoy vamos a completar la petición número 5 Que ahora os diré cómo se titula Que se encuentra aquí en Villa Jubileo, ¿vale? Y es esta de aquí, ¿vale? Esta petición nueva que pone aquí Estamos al lado realmente del redil en Villa Jubileo Os ubico aquí en el mapa para que lo sepáis Y se titula Aspirante a miembro del equipo Galaxia, ¿vale? Es un encargo de Penta, si no me equivoco Así que vamos a ver Eso sí, el requisito creo para desbloquear esta petición Porque a lo mejor muchos decís Oye, a mí no me aparece esta petición aquí No me sale desbloqueada Tenéis que haber completado la encomienda número 7 La furia del señor de los bosques, ¿vale? Esta de aquí Esta encomienda, esta misión principal De aquí, ¿vale? Así que haber avanzado esto y haberla completado Entonces se os desbloqueará esta de aquí, ¿vale? Así que nada Vamos a hablar con Penta Dice, oye, ¿sabes qué hace falta para convertirse en un miembro espectacular del equipo Galaxia? Pues coraje, sabiduría, da igual lo que respondáis Voy a decir coraje No, para nada Vaya, que eso está muy bien Pero no es lo que tenía en mente Lo que hace falta es un buen compañero Un compañero Pokémon para que nos entendamos Si logras formar equipo con uno No habrá quien te pare, como te lo cuento Por eso estoy practicando con estas bolas día sí y día también Con la esperanza de atrapar a alguno un día de estos Pero creo que lo mejor sería que practicase con Pokéballs de las de verdad, ¿sabes? Seguro que como miembro de la división de investigación llevas encima Pokéballs ¿A que sí? Anda, dame 5 Vale, pues se nos desbloquea la petición 5 Aspirante a miembro del equipo Galaxia Activamos la guía Y deberéis de entregarle a Penta 5 Pokéballs ¿Vale? Yo como veis aquí en el inventario, en el zurrón Llevamos 88 de toda la aventura Así que nos sobran Así que pues vamos a entregarle 5 Dice, dame 5 Pokéballs, anda Vale Ahí las tienes, compañero Le has entregado 5 Pokéballs Genial, ahora podré atrapar a mi propio compañero Pokémon Toma, te mereces esto por ser tan majo Me ha llevado mi tiempo reunir este polvo esfuerzo Seguro que le sacas provecho Si quieres saber para qué sirve, habla con Crispa Pues gente, ahí está La petición 5 completada Aspirante a miembro del equipo Galaxia Recompensa, polvo esfuerzo Nos da 3 Dice, con todas las Pokéballs que me has dado Voy a practicar muchísimo, ya verás Y avísame si encuentras algún Pokémon Que creas que pueda ser mi compañero ideal Y habríamos completado Gente, otra petición más Como veis aquí Lo miramos en peticiones La número 5 Aspirante a miembro del equipo Galaxia Completada Nos ha entregado 3 polvos esfuerzo Así que, pues genial gente Nada Esto ha sido todo En el vídeo de hoy Ya sabéis Vídeos cortitos Completamos la petición Y nos pasamos a otro vídeo más Así que, pues nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Si es así Que lo apoyéis con un buen like Que me comentéis aquí abajo En comentarios Que os ha parecido ¿Vale? Cualquier cosilla Quejas, sugerencias Reclamación Lo que vosotros queráis No olvidéis de suscribiros Y de activar la campanita Para no perderos más contenido del canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima Chao, chao